Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Juárez, fecha 14, apertura 2023 Liga MX. Todo lo que debes de saber, Santos Laguna y Juárez se enfrentarán en la jornada 14 de la apertura 2023 de la Liga MX, el domingo 29 de octubre a las 19.05 horas, horario del centro de México, en el Estadio Corona. Los guerreros vienen de caer en un partidazo 4-3 en su visita ante el América, a pesar de realizar un gran esfuerzo y dañar en tres ocasiones el arco delir de la competencia. Los anotadores por los laguneros fueron Juan Bruneta, Harold Preciado y Rodríguez, pero a pesar de todo no fue suficiente y terminaron sin nada, por su vulnerabilidad en defensa. Los albiverdes marchan en el sitio 14 de la clasificación, tras 12 juegos completados, cuentan con 14 unidades, producto de 4 ganados, 2 empatados y 6 perdidos. Los bravos son la peor ofensiva junto con Cruz Azul, recibiendo 26 anotaciones. Han convertido 20, por lo que tienen una diferencia de goles de menos 6. Están a 3 unidades de la zona de play-in. Los bravos disputaron a mitad de semana su duelo pendiente de la fecha 11, donde vencieron en un gran duelo 3-2 al Atlético de San Luis. Las anotaciones de la victoria fueron obra de Diego Chávez, Danzel García y Aviles Hurtado al 51. Ya tenía el cotejo 3-0 a su favor, aunque los potosinos los pusieron a sufrir en especial entre el 60 y 70, donde les descontaron convirtiéndoles dos goles, pero al final lograron retener el triunfo. El cuadro fronterizo se ubica como noveno de la clasificación. Tienen 18 puntos y manejan un registro de 5 victorias, 3 igualadas y 5 derrotas y de momento están en zona de play-in. Pero no deben de descuidarse en esta recta final, ya que el certamen está muy reñido. Los últimos 5 partidos entre ambos indican que las estadísticas favorecen a Santos Laguna, que se les han impuesto en 3 ocasiones. Los bravos vencieron en una y tienen una igualada. La última vez que se vieron las caras fue el pasado 11 de febrero. Juárez venció por la mínima. El partido lo podrá sintonizar por la plataforma de streaming de Bigs Premium. Bravos de Juárez buscará aprovechar la historia y buscará una victoria que consolide su posición en la parte superior de la tabla. Uno de los que buscaría estar más activo sería el colombiano Harold Preciado, quien se encuentra en la seria disputa del título de goleo, en donde lidera la clasificación con 9 goles, seguido de Carlos González y André Pierre Guignac, que tienen 8 anotaciones. El partido entre Santos Laguna no será transmitido por televisión abierta ni de paga, por lo que solamente podrá seguirse a través de la plataforma de streaming de Bigs Premium. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.